¿Ha visto usted a hombres que usan anillos en todos los dedos, o que usan más de dos anillos, tres o cuatro anillos, y que incluso usan un anillo en el vulgar? Bueno, vamos a hablar un poco de anillos. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Bueno, el uso de los anillos en algún tiempo estuvo un poquito fuera de, digamos, de moda. Nadie estaba usando, los hombres ya no estaban usando anillos, vamos, ni siquiera la alianza matrimonial. Obviamente la alianza matrimonial siempre será válida usarla. En México y en América se usa en la mano izquierda, en algunos países de Europa se usa en la mano derecha y siempre en el dedo angular. Pero, hay otro tipo de anillos, como los anillos de sello, o los anillos redondos, que son para el dedo meñique, para el dedo pequeño. Estos anillos se ven muy bien, estos están volviendo a usarse, y los hay de todo tipo. Los hay con una simple gema, los hay con un escudo heráldico, los hay con alguna figura representativa de lo que sea. O sea, pero los hay, los hay en oro, en plata, en iridio, o en simples aleaciones de metales que no son finos, de metales comunes y corrientes. Y regularmente se ponen en el dedo meñique junto al anillo de la alianza, si es que está usted casado. Pero puede usted usar esos dos anillos juntos, o bien uno en una mano y otro en la otra mano. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ponerse más anillos, ponerse uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro acá y otro acá, es francamente excesivo. Sin embargo, todo al finado es cuestión de estilo y porte. Quizás la personalidad que usted tiene, y el oficio, o lo que usted hace en la vida para ganársela, le permite y le autoriza a usar tantos anillos, es a usted lo correcto. Porque eso será parte de su personalidad, será parte de aquello con lo que lo van a recordar todos los que lo están viendo o escuchando. Pero no todo el mundo tiene ese porte y esa buena vista para usar tantos anillos. Usar muchos anillos no es exactamente lo más recomendable. Lo recomendable, como le digo yo, es usar la alianza, si es que es casado, y un anillo de sello en la otra mano, o bien los dos en la misma mano. Y estos anillos de sello, hoy se han vuelto muy populares. Ya los venden en muchísimas coñerías y los hay de todos los precios. Creo que vale la pena, si usted quiere añadir un accesorio más a los que ya tiene y con los que usted luce su imagen, hágase de un anillo de sello para su dedo meñique. Eso es todo lo que tengo que decirles hoy por hoy acerca de ver los anillos y seguiremos con el tema posteriormente. Pero por hoy hemos terminado. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse al canal, tocar la campanita para saber que hay otro video en el aire y en el renglón de únete, púlselo para unirse a nuestra comunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.